Hola familia de Máximo Entretenimiento, hoy hablaremos de Survivor, la isla de los famosos, reality show de RCN Televisión, que está en su recta final y está candente. Y hoy, consejo de eliminación y una sorpresa que nadie espera. Siempre hablas de ellos, mi voto hace para ellos, si ellos llegan yo les doy, yo les doy, ¿nunca pensaste que esa persona de ellos podría ser tú también? Sí, sí. El Eiter sabe que todos votarán por él. Si así se quiere. Si no, hasta que llegué, hasta que llegó mi llama. Y Catú se siente vulnerable. Con el corazón, como, no sé, venía de un lugar donde sentí que algo se forjó muy fuerte. Y Juan del Mar tiene claro el juego. Funciona el corazón, por supuesto, pero no funciona completamente jugar con él. Y el mago dice que el juego lo superó, que a partir de ahora jugará con el corazón. Y armar tantas estrategias, empezó a jugarme en mi propia contra y en vez de meter corazón a lo que queda. No sé si sea una buena estrategia o no, pero va a ser mi forma. Y Tatán recordó cómo perdió la final cuando participó en Survivor. Por más amigos que fuéramos y por más aliados que fuéramos, había que tomar la decisión. Y que se lo merece. Para ti, choclo. Y confiados en la salida de Eleider, comienza la votación. Ya que no pueden votar por mí. Porque que, honestamente, no me nace. No me nace decirle por qué no deben votar por mí. Y el primero en votar con una doble votación es Eleider. ¿Puedo llevarlo? Llévalo, por favor. Ánimo, ánimo, vamos. La segunda en llevar su votación es Catú y va en firme por Eleider. Mi voto es por Eleider. El tercero en votar es Juan del Mar y también votará por Eleider. No quería llegar a esto, pero... El siguiente en votar es ACO y sigue la votación en bloque. El siguiente en votar es Juan Palao y también está en contra de Eleider. Paneta, gracias por su energía y nobleza. Y el último en votar es el mago, creyendo que le dará la estocada final a Eleider. Bueno, mis votos son por Eleider. Y antes de empezar el conteo de votos, se viene una bomba definitiva. Si alguien tiene una ventaja o un ídolo de inmunidad, este es el momento de usarlo. ¿Recuerdan la teoría del ídolo de inmunidad en el coco que compró Eleider? Ay, lo tengo aquí con la foto de mi mamá. La gente la guarda. Ahora la gente la guarda. La teoría del coco era cierta y la suerte ya está echada. Eleider. 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 Storm. Eleider. Eleider. Tampoco cuenta. Ningún voto en contra de Eleider es válido. Y Eleider decide a quién eliminar. Séptimo voto. Es para. Katu. Y el último voto. Es para. Katu. Y la eliminada por Eleider es Katu. Es increíble, ¿verdad? La tribu se ha pronunciado. Y tú, ¿estás de acuerdo con que Eleider haya eliminado a Katu? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Somos Máximo Entretenimiento. Lo que te gusta a ti.